¿Cuántos millones se ejecutaron? ¿No tienen ni siquiera los estudios terminados del gobierno anterior? Y esto es lamentable. Si de verdad el hospital se construyera aquí, sería de gran beneficio. No, casi que. Es un hecho. ¿Y deja ese hospital de la ciudad? Todo ya. Eso era un patronato viejo. ¿Qué queda? Y a las fotos aéreas que nos mostraron aquí, todo está blanco. ¿Tal vez platicamos con él? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Bayron Rodríguez, diputado distrital de Quetzaltenango, diputado Luis y diputado Orlando. ¿Cómo están? Pues aquí, junto con el ministro de Salud, el doctor Barnoya, estamos visitando un poco el área. Así que tal vez nos pueden contar un poco qué están haciendo ustedes y cuál ha sido el avance. Avance físico, avance financiero, cómo está el tema. Bueno, aquí lo que tenemos prácticamente es toda la fase de organización, lo que se está trabajando, que prácticamente lo que ya está aprobado de parte del Ministerio de Salud. Por si ve, estamos hundiendo, estamos haciendo movimientos de tierra, conformando la mega plataforma, que prácticamente esta, donde ven, es la principal, donde va a estar prácticamente los ocho módulos del hospital. El avance es, bueno, que es lo que está aquí. Ahí, toda la parte que rodea el proyecto, pues hay un muro de contención, un muro de mesa, que se tuvo que hacer porque, por si ven, este lado está mucho más alto. Pues allá había nueve metros de profundidad, tuvimos que rellenar todo eso. Aquí donde están todas las máquinas, había como una montañita. Toda esa tierra se movió para ver que todos esos rellenos se están creciendo ahí. O sea, actualmente lo que están haciendo, básicamente entiendo, es el aplanamiento de la superficie y base, el aplanamiento de tierras, pues. Sí, prácticamente las informaciones de plataforma. Que en eso se fueron... El porcentaje, cuál es el avance físico. El porcentaje tenemos... El total de proyectos. El total de proyectos. Sería un 15, tal vez un 20%. Porque como no, por si ven, no hay ningún edificio. ¿Cuánto tiempo lleva esto, ingeniero? ¿Un año? Hace un año empezaron a hacer el movimiento de tierras acá. Y estiman más o menos que van a terminar de mover tierras y empezar a levantar estructuras. Pues eso depende mucho de las autorizaciones de planos, va. Como aquí estamos amarrados a lo que nos autoriza el ministerio, va. Porque prácticamente las plataformas, en teoría, están. Solo sería de afinarlas al nivel que necesita la plataforma y ahí estamos. Pero prácticamente es prácticamente ese nivel que está. Con eso, ustedes están trabajando con los 60 millones que quedaron para este año todavía, ¿verdad? ¿Qué es toda esta fase? La urbanización y el muro de contención que les mencioné anteriormente, va. ¿Tiene conocimiento cuál es el costo total del proyecto? Ahí sí no sabía decirle porque eso ya es cuestión de oficina. Porque como nosotros estamos aquí en campo... O sea, en los 60 millones se incluyeron este muro que nos habla usted y el movimiento de tierras. Ajá. Ah, y el desfogue, va, porque antes se había propuesto un desfogue en la parte de atrás. Por problemas de la finca no nos dejaron pasar allá. Tuvimos que hacer un desfogue de aquí hasta el próximo río que está aquí adelantito. Pero si quieres podemos dar un recorrido para que vean el trabajo, va. Y la magnitud que tiene el muro de contención en la parte del sur. ¿Planta de terremoto todavía no tienen? Todavía no. O sea, no se incluye en los 60 millones de la planta. Únicamente desfogues y urbanizaciones. Bueno. Complicado, man. Complicado. Gracias. Gracias por su tiempo. Necesitan que damos una vuelta, pues. ¿Qué vamos para? Tenemos, vamos. Para Xela. Sí, creo que esa es competencia el ministro de comunicaciones. Sí, eso es comunicaciones. Más que nosotros, sí. Tal vez solo es el que el doctor envíe el informe, ¿verdad? Sí, eso sí. Mandar un informe a comunicaciones. Bueno, jóvenes. Muchas gracias. Escucha, gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Con permiso. Gracias, gracias por su tiempo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.